¡Mijuuuuuu! ¿Cómo andan todos? Espero que muy bien. Hace... Una banda que no subo videos. Y eso se debe a que... Me hice un taller. Así es, y fueron muchos los que hicieron que esto sea posible. Arrancando desde mi germo, que me bancó en toda... Desde que empecé con todo esto. Mis viejos que vinieron a laburar. Ni hablar. El pollín, que no me preguntó si necesitaba una mano. Directamente, che, el jueves te caigo, listo. Así, sin nada, sin pedir nada a cambio. Pero como yo soy medio solete, no me gusta andar agradeciendo demasiado. Te voy a mostrar qué significa esto para mí. ¿Te diste cuenta? Las ruedas giran. Tengo piso. Basta estar enterrándome, porque al menos puedo poner los caballetes en vez de usar tronco. El click que no se entierra más. Ay, Dios. Pero para eso todavía no es todo. Bajo un cachete. Voy a dejar en el piso. Una pinza. Una cámara. Una cerveza abierta. Y mi celular. Voy al baño y vengo. Y observá lo que pasa. No. ¿Te diste cuenta? Está todo ahí. Lo tocó. Los Bryans quedan de aquel lado. O sea, es algo que nunca me pasó. Antes, cuando empecé con todo esto de la mecánica, empecé laburando en la casa de mi vieja. Obviamente, en la calle. Cada vez que quería ir a mear, tenía que estar diciéndole a mi vieja. Che, mira las herramientas. Cuidame esto. Y estás solo. Cagaste. Para ir a echarte un meo, tenés que agarrar. Guardar todo. Meterte adentro. Después volver a agarrar todo. Sacarlo. Seguir laburando. Un garrón. Esto es un lujo. Esto es un espectáculo. Otra cosa piola que muchos dan por sentado, como si fuese algo normal, común y corriente. Que es tener un techo. O sea, jamás tuve un techo para trabajar en un auto. De hecho, ahora se está por largar a llover y me chupa sobranamente un huevo. Acá tenemos un entrepiso. Vení que te lo mueres. Tengo que estar llevando la escalera porque todavía no tenemos la escalera hecha. Mirá el espacio y la luz que tenemos acá. O sea, es exactamente lo mismo de abajo, nada más que acá arriba hice entrepiso. No la altura. El día de mañana, si yo quiero, puedo sacar la mitad del entrepiso y clavar un elevador allá. La luz que hay es increíble. Seis y media, siete. Tengo en invierno. Ya hasta ahora empieza a oscurecer. Y mirá todavía toda la luz que tengo acá. La idea acá arriba es trabajar con las cosas limpias. De hecho, estaba pensando en hacer algún agujero en algún lugar y hacerme una especie de montacarga. Todavía no. Más adelante, pero bueno, está en los planes poder hacer eso. ¿Y? ¿Qué te parece? ¿Te gustó? A mí me encanta. Ahora te voy a mostrar cómo lo hice. Son seis caños de 100% clavados en el piso enterrados un metro. Son de seis metros, así que me quedaron cinco metros para arriba, que es la altura que tengo total, la altura máxima. Es de cinco metros. A dos metros y medio tengo el entrepiso. No, no son seis, son ocho. Son ocho porque tengo clavados también en el medio. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Son siete metros de frente, siete metros de frente por seis de profundidad. Entran dos autos muy cómodos, con un banco, con todo lo que se necesita para un taller. Posiblemente entre un tercero, también depende del tamaño. Por eso todavía no tengo acomodado nada. De hecho, ahora nada más tengo puesto estas luces y tengo un solo toma puesto en el techo. Quiero primero meter los autos, ver cómo se trabaja, ver qué tan cómodo puede llegar a ser, cómo me conviene acomodar las cosas y después ver en dónde va cada cosa. Dónde van los bancos, dónde voy a poner los tomas, dónde voy a poner las herramientas y todas esas cosas. Por eso es que todavía está medio previo. De hecho, muchas de las cosas que van a estar viendo en el canal va a ser cómo voy laburando en esto, cómo lo voy acomodando, porque estas diagonales que ven acá todavía no están soldadas. O sea, recién están cortadas y apoyadas, que son los refuerzos que yo quería hacer para que todavía la estructura quede bien, 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 bien ponenta. Después de los caños estructurales cuadrados de 100% que vienen de seis metros de altura, lo que usé son perfiles C. Estos son todos perfiles en C. Me parece que pijoteé un poco, podría haber usado algunos un poco más grosos, pero bueno, yo usé los más chicos por una cuestión de presupuesto. Acá varía muchísimo lo que termina saliendo todo al final, simplemente cambiando la medida. ¿Podría haber usado alguna medida un poco más grande en algunos lugares? Sí. Lo debería haber hecho. ¿Por qué? Porque los perfiles en C tienden a pandearse. Tienden a pandearse, tienden a deformarse. Por eso es que van a ver que hay tantos refuerzos. A ver, es un capricho mío, tal vez, hacer algo tan reforzado. Pero bueno, pretendo que quede bastante rígido y pretendo que arriba quede como un piso. Pero en realidad es un entrepiso. La aposta es que siempre se va a mover. Acá hay una, esto es madera. Es un fenólico de 18 milímetros que se va a mover, se va a mover siempre. Pero bueno, trato de que quede lo más rígido posible. Todas las paredes, como podrán ver, es todo chapa. Chapa. Lo más barato, chapa. Chapa, chapa, chapa. Sin caluz o galvanizada. Galvanizada es lo más barato. Tingui, se apoyan, se atornillan. Muy fácil de colocar. Si es algo así tan alto, se necesita ayuda. Nosotros fuimos tres colocando esto. Con cuatro hubiese sido ideal. Pero tres, nos la rebuscamos. Entre dos también se puede, renegas un poquito más, pero podés hacerlo. El techo, como habrán visto, le puse una de plástico, una de chapa, una de plástico, una de chapa, justamente para que entre mucha luz. Está buenísimo. El otro día que hubo una alada heavy, condensó mucho las de plástico y cayeron gotitas. Pero bueno, es así que se le va a hacer. Todavía no me agarra una lluvia por lenta, por lenta, por lenta. Como para ver por dónde tengo filtraciones y ese tipo de cosas. Pero son cosas que van a ir apareciendo seguramente y que las voy a tener que ir resolviendo con el tiempo. La idea de este taller es laburar con mis autos y por qué no laburar con otros autos, con autos de afuera. ¿Clientes? Podría llegar a ser. Para lo único que me capacité en toda la vida es para ser mecánica. Y por esas cuestiones de la vida, nunca me dediqué. O sea, tengo mi negocio que nada que ver. Totalmente otra cosa. Y la mecánica que fue para lo único que siempre estudié, lo tuve de hobby. Fue hobby, 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 hobby. Solamente hobby. Hoy tengo el espacio. Así que vamos a ver qué es lo que sale. Por el momento vamos a hacer mi auto. Ya tengo otro autito para traer que ya verán. Tenemos el 128, tenemos otro auto también para mostrarles. Pero bueno, eso va a ser más adelante. Así que vamos a estar subiendo videos. No sé si muy seguido. Realmente no lo sabría decir. Lo vamos a ir subiendo a medida que podamos. No va a ser todo trabajando en el auto. Van a ser muchas cosas de trabajo sobre el taller para ir terminando. Los bancos de trabajo. Cómo voy a ir acomodando todas las herramientas. Los portones. Tengo que hacer los portones. Me faltan los portones. Solamente tengo ahí una abertura para salir por atrás. Quiero hacer una entrada para el frente. Así que ya tengo todos los materiales. Eso seguramente lo vamos a grabar y voy a mostrar cómo hago los portones corredizos. Y también alguna rampa. Me quiero hacer rampas. Necesito... Necesito montones de cosas. La apuesta es que necesito montones de cosas. Y las vamos a estar fabricando. Así que no solamente va a ser el canal hablando sobre autos. O trabajando sobre autos míos. O sobre autos de otros. O sobre autos de clientes. Sino que va a ser cómo estoy armando el taller. Va a ser todo eso. Así que... La periodicidad, como dije a principio de año, no la voy a garantizar. Porque realmente no está dentro de las prioridades. Subir videos, si bien está buenísimo. Quiero avanzar con esto. Y la verdad es que grabar videos y avanzar se hace complicado. Por eso también estuve hace dos meses que no subo absolutamente nada. Pero vamos a hacer todo lo posible ahora que tenemos el espacio de tenerlos más al tanto. Si no subo videos, les recomiendo y les interesa todas estas pelotudeces que estoy haciendo. Les recomiendo que me sigan en Instagram. Porque ahí es más fácil. Lo subo con el celular. Subo historias. Subo fotos. Este... Muchas cosas que no se suben acá en YouTube. Así que acá abajo les dejo el... El Instagram. Eh... Y... Bueno. Nada más. No olviden de suscribirse, compartirlo y comentar. Cualquier gilada, como siempre. Nos vemos. Chau. 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 Aplausos